Acaba de dar una conferencia el vocero Adorni, anunciando justamente anuncios en materia de seguridad. Piquetes y protestas. ¿Qué hará el gobierno, por ejemplo, el 19 y 20 de diciembre? El adelanto de la conferencia de presa de Woolwich. Por instrucción del Presidente de la Nación, y contemplando, por supuesto, el concepto de dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, hoy por la tarde, a las 16.45, en el Ministerio de Seguridad, la Ministra Patricia Woolwich, en conferencia de prensa, va a dar a conocer lo que se denomina el Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el Corte de Vías de Circulación, que incluirá sanciones severas a todos aquellos involucrados en impedir la libre circulación de los argentinos, y esto alcanza al que corta, al que transporta, al que organiza y al que financia. El resto de los detalles lo va a estar dando la Ministra de Seguridad, Patricia Woolwich. Repito, 16.45 en la sede del Ministerio de Seguridad, por instrucción del Presidente de la Nación, Javier Milei. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!